Buenas gente, estamos en Skyrim, en el mod de Unslad Os explicaría un poquito y eso de que va el mod, pero como no tengo ni idea Solo sé que es de una tía de hielo o algo así Lo he estado viendo un poco así por encima y tenía muy buena pinta Así que he dicho, pues voy a instalármelo y voy a jugarlo y tal Así que vamos a ello Lo vi hace tiempo este mod O sea, yo no lo he jugado, pero sí que lo he visto Y lo que yo vi del mod, por lo visto lo han ampliado, ahora es más largo O sea, yo lo vi y era cortito, ahora es un poquitito más largo No creo que me dure más de 2-3 capítulos Según he visto, más de 2-3 capítulos no me va a durar Vale, esto no sé si me marca misión o algo He quitado ya el de Luna y Estrella, que es el anterior que he jugado Guapísimo Y a ver este que tal está, me he quedado las dagas y me he quedado la armadura Pero seguramente la armadura la cambie ahora Vale, si mal no recuerdo, he visto que la tía empezaba en Alto Rodgar Así que voy a ir para allá y a ver si... Si me sale algo, yo que sé El mod, deciros que las voces están en inglés Obviamente todos los mods van a tener las voces en inglés Y subtítulos los he puesto en español Abajo me sale activar Windows Voy a la configuración para activar Windows Espero que eso no se vea, porque queda tofeo Vale, estamos en Alto Rodgar Yo es que me acuerdo Básicamente de la primera parte Como que requiere llave La otra la abrí en su día Así que por aquí debería poder entrar Ahí está Me acuerdo de ciertas cosas Cuando... Cuando lo vi Y sé que... Más adelante creo que te daban una armadura y tal Así que por eso no me he equipado nada Estoy yendo directamente a la misión Vale Creo que es por aquí Hostia, pero esto está cerrado Bueno, puedo pasar por el otro lado, ¿no? Ah, o puedo abrir Se supone que debe haber un gato aquí o algo Mira, aquí este muñeco Tocar Muñeca de dragona mestiza Se supone que sale un... Ahí está El descenso... Que ha dicho el descenso del gato Habla con Aysa Aysa es el gato este No, no saltaré Que la chica parecía feliz ¿Qué sabes de la muñeca que estaba aquí? ¿Qué quieres decir con esa chica? Una chica dragón, ¿eh? Una sangre de dragón tal vez ¿Qué pasaría si salto? Como dije Un buen viento está disparando No te preocupes Y leave el resto a Kain Podría morir Si no has muerto antes ¿Cómo sabes que es un gran problema? Después de ti Si salta primero No estaría capaz de mirar a ti Ahora, ¿verdad? ¿Puedo hablar contigo Aysa? Oye, he oído un grito Supongo que serán Los barbas grises, ¿no? Vale, pues Salto de fe Hay que saltar Sin más Así que a ello ¿Puedo hablar contigo Aysa? Joder, como te ha cambiado la voz, tía Ajá Vamos a ello Jerónimo Pues aquí empezamos la misión Un slad Habla con Aysa Vale, ¿dónde estás, gato? El gato no ha venido El cabrón se ha quedado atrás Ah, no, está aquí delante Hola, gato Hoy hace un buen viento Pero la segunda persona que viene aquí Considera que un honor ¿Y dónde estamos? No realmente importa Bueno, la primera en llegar Fue la chica, obviamente, ¿no? ¿Qué quieres decir? Es seguro aquí Que es otra palabra Para borrar ¿No te gustaría hacer Algo más interesante? No te preocupes Dragón o no La chica no te hará Probablemente Así que no lo provocas Seguramente la voz Sea de la tía Que ha hecho el mod O algo, ¿no? Que se ha puesto Ahí a hablar por encima Y tal No me termine De convencer la voz ¿Esa chica Es un dragón? Mitad dragón ¿Mitad dragón? No es tan diferente De donde se ha puesto Así que no te preocupes Es un sangre de dragón Entonces Venga, gato Que te sigo ¿Dónde estamos exactamente? A ver Bueno, estamos en La montañita esta Esto no Obviamente no pertenece Estamos en Skyrim Pero no pertenece Al juego de Skyrim Un buen castillo A ver No recuerdo mucho Pero sí que recuerdo Que había que pegarse Con una tía Así Tipo la reina De las nieves O no sé Y según vi Estaba fuerte Lo mismo habría Que haber venido Equipado Yo sé que me daban Una armadura Que hay como Una vendedora Y tal Y también recuerdo Una bola de nieve Con ojos Que se va moviendo Vamos gato Que lento eres Coño Háblame con borrar Otra vez No, no Me habla Tenemos las dagas El arco Lo he quitado Que era el de El de los Avengers Así que voy sin arco Ahora mismo Puede ser una Un poco putada Pero bueno La tía se sigue llamando Nymeria La mía El personaje Es el mismo Mira Esa es la bola Bueno hay dos bolas Una bola con ojos Y esta creo que es La que me vendía cosas Y me vende una armadura Como ella Como la suya Un poco fea Habla con Ulis Es mejor No jugar con fuego Joder Vaya gato más raro Hola Ulis Que te cuentas ¿De gato dices? Pues lo acabo de conocer Soy Nymeria Es muy agradable Para ser una gata Que ha mordido a alguien Es la primera vez que me ves Es la primera vez que me ves O algo de eso Que me ha dado Me ha dado algo O solo misión Amatista Tal tal No me he fijado Si me ha dado algo Creo que no A ver vamos a subir de nivel Que si no está esto Aquí todo el rato Ponemos salud Y de momento No pongo nada Ahí ¿Puedo hablar contigo gato? ¿En qué puedo ayudar? Quisiera preguntarte Por la madre de Ulis La madre es la que está dentro Es verdad Pero no te hagas No te hagas ideas No te he traído aquí Para dar a esa chica A alguien que hablar No para mediar En el negocio de otras personas ¿Qué opinas de pelitos? Eso será la bola ¿No? Yo creo El espíritu más preocupante De todo Y el más distinto Si el corto cambia Me digas Me lo diré Voy a rodarlo Hasta que le disculpe Esa estatua En la zona central Es él O su forma humana De alguna manera Oblivion A la vieja vieja Digo Ella fue a buscar Por su excusa De un padre Una vez No podía encontrar Tres De él Se tomó Unos cientos De los años De que ella Tiene que esconder Todo ese tiempo Hasta que el viento Estaba de nuevo Es un evento raro Estabas realmente Fortunada De tener Tienes una oportunidad Vale Pues por lo visto La madre Está dentro Del castillo Que es con la que Nos tenemos que pegar Y el padre Ha dicho Que es Esta estatua Ese es el padre Con un dragón Parece un sangre De dragón O algo A lo mejor O podría ser Algún dios O algún daedra O algo No creo Espíritu de las nieves Hola Coño mira Es un niño ¿Necesitas algo? No ¿Y tú Te cuentas algo? Pelitos ¿Necesita algo? Ah coño Es un gato ¿Por qué estás vendiendo Ah vende cosas? Bueno yo tengo dinero A ver que compramos Vale ¿Qué tienes a la venta? Vale Vamos a ver Si tiene armaduras Mira tiene Anillo de cangrejo Del barro Puedes nadar Bajo el agua Sin ahogarte No está mal De los espíritus Espíritus Magia 50 puntos Iluminación La salud La magia y el aguante Se ven mejoradas La regeneración Nutrición Aumenta el aguante Pezuña Infliges el doble de daño Al golpear Esta me gusta Voy a llevármelo El daño El daño El daño infringido Es mayor cuando la salud Cae por debajo Del 30% No está mal Tampoco este Anillo de rata Turbia La defensa se incrementa Cuando la salud Cae por debajo Del 30% No está mal No está mal tampoco Pero no me interesa Aumenta la salud En 50 puntos Vale y aquí tenemos La ropa Están todas así Sin más Supongo que hay varios colores ¿No? Hombre el rosa Puede quedar bien ¿No? Con mi pelo Y tal Pero prefiero Pillar Las blancas De dragón mestizo Capa de dragón mestizo Voy a pillar la blanca Voy a pillar la blanca Cola de dragón mestizo Diadema ceremonial Guantes Orejeras A ver como me queda esto Sombrero Vestido Eh, son distintos Son distintos Voy a llevarme los dos Y ahora me los pruebo Y veo igual Me queda mejor Vale, no tiene más ¿Eres un Kajita? Eh, aquí Vale Entonces La bola esta Joder Que hay nadie torsiendo Por ahí La bola esta Era un Kajita Que la han transformado Imagino, ¿no? ¿Recuerdas tu nombre? O un don nadie También ha podido ser Seguramente Vamos, que no tiene ni puta Vamos, que no tiene ni puta ya Está diciendo Lo que han leído, ¿no? Vale Cuéntame Sobre Aisa Aisa Es la gata Está así Está así por la gata O sea Como un castigo O algo Tal vez Vale, háblame De la chica No, coño La chica La chica Que me la suda la gata No quiero descuento Si no te quiero comprar nada Se va moviendo la bola Que por arenas cálidas Pelitos Anda, que vaya nombre Vaya hola Mira, esta es otra Hay un montón de bolas ¿Tienes alguna pregunta? Estoy intentando descifrar Este Este es un Uno de Morrowind De esos Sí ¿Necesitas algo? ¿De qué me suena a mí la voz de este? ¿Tienes alguna pregunta? Estoy intentando descifrar la raza ¿Tienes alguna pregunta? Callita no es ¿Podría ser un argoniano? Noticias Es un argoniano, sí ¿Tienes alguna pregunta? Y esta es Noticias Una argoniana ¿Necesitas algo? Sí, esta es una argoniana Un argoniano Sí Este es un Uno de Morrowind De esos Un Un elfo de esos Vaya hola Esta es una nórdica O podría ser imperial también Bola en el nieve bendita ¿Esto qué es? Ah, mira Esto también tiene cosas Anillo arroyo de escarcha Aumenta la resistencia De la escarcha Un 30% Los hechizos de escarcha Infligen un 30% más de daño Y reduce la resistencia Al fuego Hostia, esto me puede venir muy bien Para pegarme con ella, eh La capacidad de garga Nada Botas del guardián de la nieve Guardián de la nieve Hostia, esta es madura Puede estar mejor que la otra Escudo de escarcha Aumenta la resistencia A la escarcha A un 60% Espíritu de nieve Oye, ¿y esto Para qué quiero hacerlo yo? ¿Serán seguidores? O algo así No lo sé Mano de los dioses Los ataques sin armas Cusan 23 de daño adicional El aguante se regenera Un 11% más rápido Y aumenta la resistencia A la magia Es un anillo Puerta gigante derecha ¿Y esta mierda? Esto es un arma, ¿no? ¿De qué cojones me sirve esto? Vale, se necesita Hombre, es que no tengo Sales de escarcha Ni lingotes de azogue, eh Voy a probarme la armadura Si veo que no me gusta Voy a hacerme esa Tendría que ir a casa A ver Botas de dragón mestizo Anillo ese Cola Capa Guantes Orejeras Sombrero Y los dos vestidos Voy a poner MS primero A ver Voy a quitarme las plumas estas Eso La capa Todo lo que sea del sacramento negro Me lo quito Creo que ya lo tengo todo No Me falta quitarme la máscara ¿Dónde está la máscara? Aquí Vale Pues esta sería una de las armaduras Es como No sé No me termina de convencer ¿No? Sobre todo Porque las texturas ¿No? Se ven un poco raras A ver Que tal me quedaría la otra El vestido Es lo mismo ¿No? O sea Uno tiene Coño No sé No sé que me he quitado A ver Yo los veo iguales Exactamente Bueno Este No tiene mangas Me gusta más este Pero no me quiero quedar Con la duda De ver La otra armadura Lo mismo mola más Lo que no sé Si me voy Podré volver La garganta del mundo Ah sí Mira Bien marcado Perfecto Entonces me puedo ir Hemos dicho Que necesitamos Link Vamos a mirar Antes de irnos No sea que me deje algo Necesitamos El anillo Sales de escarcha Y plata El escudo Sales de escarcha Lingotes de azogue Cinco de hierro Leña Leña Hierro Azogue Plata Y escarcha Necesito Espero tener de todo No sé si tendré leña Ahora volvemos Quiero ver De que me sirve A mi la puerta esa O sea Hacer media puerta Derecha Para aquí Y mis hijos ¿Dónde están? Eh Mi caballo Ha venido aquí Requirro No sabía Que mi caballo Podría entrar aquí Ya que estoy Voy a guardar La armadura Esta Del sacramento Negro Vale Voy con la blanca Si A ver ¿Dónde podemos guardar Mierda? Creo que aquí Estaba guardando Un poco de todo ¿No? Vamos a guardar Anillo El sacramento Negro Sacramento Negro Sacramento Negro Sacramento Eh La diadema No me la he puesto Vale Vale Y este Hemos dicho Que no me gustaba Así que lo dejo Vale La diadema Supongo que no Podré ponérmela Con el sombrero Correcto A ver Que tal Queda la diadema Si no se ve Ah bueno Si se ve Un poquito Hola hija Ahora no Tía Lo siento No se ve La diadema Se ve un poquito Por la frente Y tal Pero me la tapa Todo el pelo En fin Casi que lo prefiero Al sombrero Que los dioses Te guarden En tus batallas Y a ti Vale Vamos a pillar Lo que necesitamos Hemos dicho Azogue Creo que era Me lo llevo todo Por si acaso Me había pedido Algo de plata También Que no tengo Hierro Creo que también Me había pedido Algo Que más Sales de escarcha Espero tener Bastantes Sales de escarcha 62 Vale De momento Me lo llevo todo Y Necesito un lingote De plata Que Tengo que tener A lo mejor En otro lado Pero tener Tengo Y no llevo Ningún arco Encima Que te calles Es lo que quiero Ah Soy imperial Aquí tenía Mierda Yo también Creo A lo mejor Hay Mira Leña Lingotes De plata Ostia Tengo un huevazo 87 Y Que más Era Creo que Nada más Vale Como voy De peso Petao No puedo andar ¿No? No Habría que dejar Algo más O llevar Menos A ver Vamos a dejar Mierda Fuera 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 Es que llevo Muchísima leña ¿Cuánto tengo? 32 De leña Pesa mucho La leña Y llevo Un huevazo Lingotes De plata También Coño Necesitaba Poquita Plata Que yo Sepa Mineral De hierro Ostia No Pensé Que eran Lingotes Bueno Llevo Bastante Peso Vamos a Hacer Aquí Los Lingotes Si Tengo Que Tirar Algo Ya Lo Tiraré Después Vale Con esto Voy a mirar Lo que Lo que Hace La armadura Así A simple Vista Tampoco es Que me Haya Llamado Excesivamente La atención Esa armadura Pero Como tiene Resistencia La escarcha Y tal Pues Yo creo Que me Puede Venir Muy bien Para el Combate Un Slab Volvemos Seguramente En este Capítulo Haga Poco Haga La armadura Y La intente Mejorar O algo Vale A ver Hacemos El anillo Esto No me Ha dejado Ah Bueno Eso No lo Iba A hacer Manos De los Dioses Eso Tampoco Lo iba A hacer O Si Ah No Si 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 Eso Si Ah No Es Un Anillo Es Un Anillo Que cojones Es Esto Porque Parecen Unos Guanteletes No Los guantes Son estos Vale Entonces No Lo iba A hacer No Hacemos El anillo Botas El casco Coraza Escudo Escudo Lo Lo suelto Hostia ¿Eres tú No Ah Mira Son seguidores Es verdad Pero Eres gigante Tío O sea Puedo ir ahí Con bolas de nieve Oye Pues puede molar Claro Contra más grande Más fuerte Vale No me interesas Vamos a ver Que tal La armadura Botas Casco Coraza Escudo Guantes Que me queda Un poco raro La cola Me la quedo Que me mola La cabeza Como que se ve Muy pequeña En comparación Al cuerpo Es decir La cabeza Es rarísima Parezco un argoniano De cuerpo A ver Voy a quitarme El yermo Me gusta Así Así Me gusta Vale Y vamos a ver La puerta Esta Que cojones Hacía ¿Dónde está La puerta? Lo mismo Forma parte De la misión O algo Lo de la puerta O es un arma ¿No? Ah no Es una puta puerta De escudo Y puedo pegar Con ella Puedo pegar Con una puerta Hostia Esto es rarísimo ¿Y qué pasa Si tengo las dos? Que voy Con una puerta Ahí ¿No? Así ¡Pum! Esto tiene que pesar La hostia ¿No? Veinte Vamos a dejar Dejar ahí la puerta Por si acaso La necesito Más adelante La armadura Debería Mejorarla Debería Mejorar La armadura Y encantarla Así que Voy a ir A ver El anillo No me lo he equipado Ah sí No ¿Cuál era? Ah este Pero este ya lo tenía Este ya lo he comprado Y tengo aquí Otro escudo Claro Claro Este es el de escarcha Es un poco feo El escudo El escudo No No mola mucho Como que Desentona un poco ¿No? Vale Vamos a casa Y mejoramos la armadura Luego volveremos aquí A ver si tengo Para mejorarlo todo Hola Primero vamos a ver Que se necesita Para mejorar Aquí puedo mejorar algo No Eh Las dagas Pero las dagas Ya están de leyenda ¿No? Sí Las dagas Ya están de leyenda Vale Necesito Azoga Que tengo Perfecto Y Encantarlos Necesito Azoga Lo llevo encima Necesito Pociones de herrería Creo que Bueno Voy a mirar Si las tengo aquí Debería estar aquí Herrería No No están ahí Pues entonces Tienen que estar En una de estas cajas Reforzar herrería Aquí Me llevo Cinco Un segundito Vale Con esas cinco Me vale De hecho me van a sobrar Me tomo una De leyenda De leyenda De leyenda De leyenda Y con una me sobraba El yelmo da a mi lo mejor Total Pero aunque no lo vaya a usar Vale Vamos a dejar las pociones Puta mosca Vale La armadura ya está Armas No hay que mejorar No la armadura Hay que encantar La falta A ver si tenemos aquí De encantamiento Aquí están De encantamiento Me voy a llevar dos Por si acaso No me da con una Eh Tengo que usar esto Necesito Necesito usar mi encantador Tú solo trabajas aquí Aparta Esta es mi casa Que te apartes Hija de Es que No puede morir Que si no Aparta de aquí Hostia A ver si se va A ver Poción De encantamiento Mierda No tengo gemas de alma He usado la poción Para Gema de alma negra Todavía me dura Botas Amortiguar Y Reforzar Discreción Voy a tomar Tiene que tomarme otra Me da tiempo A otra Venga Capa Reforzar A una mano Y Tasa de curación Creo que No No está haciendo efecto La poción No Correcto Voy a tener que coger Alguna poción más Capa Hemos dicho Reforzar A una mano Tasa de curación Gema Botas Hemos dicho Amortiguar Y discreción Esto no lo había hecho ya antes O Guanteletes A una mano Y robo Mismamente Aunque no voy a robar a nadie Pero bueno Coraza Aguante Aguante Y Restauración Se me habrá acabado la poción ya Supongo Pero me la suda La diadema Si que me la llevo Reforzar Arquería Y restauración Lo hago ya sin poción Me da igual La cola Regeneración de magia Y tasa de curación Las orejeras Estas No las llevo Eso tampoco Y eso tampoco Eso ya me da igual El casco El casco No me lo llevo Así que me da igual Hombre Las sombreras Están guapas Me gustan No sé si llevo La diadema No parece Diadema Diadema Ahí Póntela Y el anillo ese No sé si será mejor El otro anillo Bueno Me lo voy a poner De todas formas Aunque creo que el otro Es mejor Ahora si llevo La diadema Hasta luego Pues vámonos Vamos a ir a Unslad de nuevo Y vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Ya para el siguiente Empezará todo el jaleo Unslad Pues nada gente Vamos a dejar aquí El capítulo Es posible que haga Algún seguidor De estos De bolas de nieve Pero No sé cuántos puedo llevar Creo que puedo llevar Los que quiera Lo que no quiero Es que Que venga este conmigo Que es gigante ¿Sabes? Haré pequeños Aunque sean más débiles Prefiero ir con varias bolillas De estas pequeñas Que con una gigante Así que nada Vamos a dejar aquí El primer capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo